El Secretario de Educación y Cultura Horacio Soria Salazar realizó un recorrido de supervisión de diversas obras que se realizan en planteles de preescolar, primaria y secundaria de esta ciudad. Acompañado de funcionarios de la dependencia a su cargo, señaló que es importante conocer los avances de las obras programadas en las escuelas y recalcó que se trabaja intensamente para cumplir con la meta 1 del Programa Estatal de Educación, la cual establece que ningún niño o niña de educación básica de Sonora inicie clases sin aula, maestros y materiales educativos. Soria Salazar supervisó personalmente los trabajos que se realizan en la Escuela Secundaria General Federal número 11, donde se hacen reparaciones del servicio sanitario, construcción de aulas y baños. Asimismo, acudió a la Secundaria General Federal número 10, donde se reparan aulas, un laboratorio, un sanitario y se rehabilita la cisterna. También estuvo a la Escuela Primaria de Nueva Creación de la Colonia Villas del Real número 3, donde se construyen tres aulas, bebedero y cerco perimetral. El titular de la Secretaría de Educación y Cultura concluyó el recorrido en los jardines de niños de Ceret y Armido de la Vara y Robles, donde se construyen aulas.